¡Para, para, para! ¡Sacá la mano de ahí, carajo! ¿Qué estás haciendo, flaco? Estoy haciendo peso muerto. ¿Qué te pasa? Ay, Dios, Dios. Siempre lo mismo en este país. ¿Por qué carajo no nací en Alemania? ¡La puta madre que me parió! ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Gonzalo. Yo soy Santiago. Y somos Brofit Argentina. Y esta vez les traemos un tutorial sobre cómo hacer peso muerto convencional. El peso muerto es uno de los ejercicios más efectivos para el desarrollo de masa muscular y de fuerza. Fortalece el agarre, mejora tu postura y también trabaja los músculos isquiotibiales que a veces son relegados. Mejora tu rendimiento en la facu, hace que te miren mal las chicas. Y bueno, en fin, podemos seguir todo el día, pero no es el foco del video. Cabe aclarar que para evitar cualquier tipo de lesión, es muy importante no arquear la espalda durante la ejecución del movimiento. Ahora sí, empecemos. Cuando hacemos peso muerto, es importante afirmar bien en todo momento los talones, por lo que el calzado utilizado debe tener una suela dura y no muy gruesa. Esto hace que las zapatillas deportivas para correr no sean la mejor opción. Buscá un calzado de suela rígida y si no tenés, hácelo descalzo. O comprate un par, forro. Lo primero que van a hacer es situarse de pie frente a la barra con las piernas separadas según el ancho de sus hombros. Los pies hacia adelante o ligeramente hacia afuera. Y traten de que la barra esté posicionada por encima de la mitad de sus pies. Ahora bien, si nunca hiciste este ejercicio, quiero que quede bien claro, esto no es una sentadilla invertida. No bajen la cadera por demás. Lo único que estarían haciendo es extender innecesariamente el rango de movimiento y situándose en una posición de desventaja mecánica, lo que puede derivar en lesiones. Paso siguiente, nos agachamos y agarramos la barra con los brazos estirados. De nuevo, guiándonos por el ancho de nuestros hombros. Podemos elegir el grip convencional o lo que se llama el under over, que es útil para cuando se manejan cargas muy pesadas. Ahora, flexionamos las rodillas hasta llegar a este punto. Y este punto de partida, en mi opinión, no es generalizable. La posición inicial del movimiento va a depender de la anatomía de cada uno. Por ejemplo, longitud de extremidades, del torso, etc. Eran muchas, ¿o no? La mejor manera de encontrar la posición, según mi experiencia, es la siguiente. Bajamos la cadera hasta el punto en el que podemos sentir que tensionamos los músculos isquiotibiales y los de la zona lumbar a la vez, de manera de poder mantener la espina en una posición neutral durante todo el movimiento. Esto es tanto en la parte ascendente como en la descendente. Inspiramos, contraemos la respiración, contraemos la banda abdominal, la región lumbar, y extendemos las piernas a la vez que tratamos de levantar la cadera, enderezando el pecho hasta alcanzar la posición vertical. Otro comentario, no exageren el bloqueo del movimiento. Esto es, el excesivo arqueamiento de la espalda en la parte superior, porque puede derivar en lesiones y en un grave disconfort. Simplemente, ¡párense! Les mostramos cómo debería verse una serie continua. Practicado en series largas y ligeras, el peso muerto es excelente para fortalecer la zona lumbar, trabajando el conjunto del muslo y los glúteos. De todas maneras, es necesario realizar el ejercicio con mucha prudencia y con mucha técnica, más cuando las cargas son importantes, a fin de no traumatizar la cadera, los aductores o la articulación sacrolumbar, que son muy solicitados durante la ejecución. Ahora vienen unos clips del último entrenamiento. Acá van a poder ver cómo trato de mantener la forma lo mejor que puedo, y cómo, a medida que incremento la carga, la concentración y el esfuerzo necesario se vuelven cada vez mayores. Bueno, sin más que agregar, los dejo para que puedan criticar mi forma. Bueno chicos, este fue el video de hoy, esperemos que les haya gustado. Si les gustó, ponganle like, compártanlo, suscríbanse si quieren ver más contenido porque está por venir, y nada, nos estamos viendo la próxima. Esto no es una moda. Es un estilo de vida chicos. Hasta luego.